Allá vengan ahorita poniendo mantas y pintando barras. Andan ahí, queriendo engañar a la gente. Como decimos allá, entre penitentes de nuestro pueblo, andan queriendo engastruzar a la gente. Con eso de que siga López. Pero hay de López a López, ¿eh? No lo sigo aquí. Hay de un pueblo que sale a gusto.